Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Ana's Camera Work y yo soy Ana Sosa. El día de hoy vamos a conversar acerca de los errores que no debes de cometer en Instagram. Debo de reconocer que antes de hacer este episodio de hoy, tuve que hacer mucha investigación de campo para escuchar qué es lo que otros estaban comentando acerca de las cosas que no debes de cometer en Instagram. Y tengo que reconocer también que he aprendido nuevos tips, que por supuesto hoy voy a compartir contigo. Para comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración. Los errores que por lo general se cometen están relacionados con la actitud que nosotros tenemos, pero ese no es el top ten de este episodio. Bueno, definitivamente hay dos cosas que están relacionadas con nuestra actitud y que nosotros no debemos de cometer. Una es obsesionarlos por los likes. Y la número dos es echarle la culpa al algoritmo. Por lo que yo he estudiado en mi carrera fotográfica y los testimonios que he logrado leer y escuchar de muchos fotógrafos profesionales, sé que esta carrera fotográfica es rentable, pero también es a largo plazo. Así que nos debemos de enfocar a hacer las cosas de una manera profesional. Es por eso que el día de hoy quiero conversar acerca de los errores que no debemos de cometer en Instagram. Bien, dicho lo anterior, vamos a entrar en materia y vamos a puntualizar las cosas que no debes de hacer en esta red social, Instagram. Bien, no debes de seguir personas con el objetivo o con el punto focal de que te sigan. En lo largo, a lo largo de mi carrera como empresaria, he aprendido que la gente realmente te va a seguir porque tú tienes un valor agregado que les ofreces. Porque tú conoces muy bien los servicios que ofreces y porque sabes realmente expresar y vender los servicios que tú ofreces. En tal sentido, en un inicio, si tú lo que les dices a tus seguidores, follow for follow, ellos te pueden decir, sí, te voy a seguir. Pero si tú no les estás ofreciendo algún valor agregado o tú no tienes la claridad del producto que tú estás ofreciendo, como ser la visión, la misión, el porqué, el propósito, tarde o temprano esos seguidores no te van a seguir. Entonces, ese es un error que yo te digo, no lo cometas. No busques seguir a las personas para que te sigan. Bien, la balanza no es que tú tengas más personas a las cuales tú estás siguiendo. La balanza debe de ser en que tú tengas más personas que te sigan. Ya, entonces, esta no es una balanza que debe de ser igual, porque eso, esta balanza no te va a dar a ti logros a corto plazo. Te va a dar logros a largo plazo. Vas a tenerlos, pero vas a tener que trabajar más duro. Te voy a explicar por qué. Si tú tienes más personas a las cuales tú estás siguiendo, es decir, a mí solamente me siguen 100 personas, pero yo estoy siguiendo 300 personas. El sistema, el algoritmo, te va a mandar todas las cosas de las personas que tú estás siguiendo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, vas a tener estas 100 personas que están publicando, que son tus seguidores, y con los cuales tú tienes que comprometerte a interactuar con ellos. Te va a estar mandando menos, porque el sistema lo que va a reconocer son estas 300 personas a las cuales tú estás siguiendo, porque él identifica qué es lo que tú prefieres ver. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, las oportunidades que tú vas a tener para interactuar con las personas que te están siguiendo va a ser menor, va a ser menor, porque no vas a lograr ver lo que ellos realmente están publicando. Y si tú no interactúas con las personas que te están siguiendo, entonces vas a empezar a perder audiencia. Ese es un punto muy importante. Entonces, lo que yo te aconsejo, empieza a reducir estas 300 y haz de estos 300 que el 50% sea la cantidad de personas en relación a las personas que te siguen. Es decir, si solamente tienes 100, entonces tú debes de seguir solamente 50. Si me doy a entender con la matemática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el algoritmo vea que tú has reducido a las personas que tú estabas siguiendo, ¿qué es lo que tú vas a empezar a ver? Vas a empezar a ver más las publicaciones de las personas que te están siguiendo. Entonces, te vas a dar cuenta de lo que ellos tienen interés, de lo que ellos están publicando, de lo que ellos están haciendo. Entonces, les va a dar más sentido a tu canal en Instagram. Otra cosa bien importante es que el algoritmo, al ver que tú tienes menos seguidores, entonces te va a empezar a dar las cuentas que el algoritmo, por lo que tú estás publicando, cree que es más importante y relevante para ti. Entonces, tú vas a poder organizar a las personas que tú estás siguiendo. Las personas que tú estés siguiendo tienen que ser cuentas que realmente te aporten cosas positivas, cosas que tú puedes compartir con las personas que te están siguiendo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que las personas siempre tengan el deseo de estar viendo tu canal, tengan el deseo de ver qué es lo nuevo que tú estás haciendo y qué es lo que tú estás practicando. Entonces, para empezar a poner, a tener menos personas a las cuales tú estás siguiendo, yo te recomiendo que lo hagas de poco a poco. No lo puedes hacer, oh sí, voy a eliminar a todas estas personas que no me están contribuyendo en nada. Lo tienes que hacer definitivamente. Pero no lo vayas a hacer en cantidades mayores de 30, porque entonces el algoritmo te va a bloquear. Te va a mandar un mensaje que dice, para proteger a nuestra comunidad, lo sentimos, pero hemos restringido las funciones de tu cuenta. Y una de esas restricciones va a ser que no vas a poder poner like. Así que empieza, pero no vayas a eliminar más de 30 personas a las cuales tú estás siguiendo. Recuerda analizar primero tu misión, tu visión, qué es lo que tú estás buscando, cuál es el mensaje que tú tienes que transmitir, y empieza a trabajar en esa lista. Reduciendo, tener menos personas a las cuales tú estás siguiendo, para que tu balance sea más seguidores, o sea, tus seguidores, tú tengas más seguidores, personas que te siguen, y tengas menos personas a las cuales tú estás siguiendo. Recuerda, 30, 50%, 50% de la balanza te va a funcionar muy bien. Tip número 3. Dejar comentarios sin atender. Las reglas de mercadeo dicen que un mal comentario en tu canal, un mal comentario sobre tu producto, te va a dañar 7 veces. Porque ese mal comentario se va a ir reproduciendo hasta alcanzar 7 veces más de lo que es. Voy a aprovechar este momento para pedirle disculpas a todos mis seguidores que en el 2021 y en el 2022 yo no pude atender. No quiero dar excusas de por qué no lo hice, bueno, pero estaba estudiando arduamente para poder tener y levantar todo lo que hasta la fecha tengo. Mi página web, estudiando acerca de tomas fotográficas, del mejor equipo, etcétera, etcétera. Y eso pues te requiere tiempo que tú verdaderamente puedas hacerlo. Disculpa, estoy tratando de emprender de una mejor manera en este 2023 en el cual yo he declarado el año del Señor. Bien, amigos, entonces, si te ha pasado esto y, por ejemplo, estás muy ocupado, lo que yo te sugiero es que en las historias, usen las historias, y que puedas hacer ahí un llamado, no a la acción, pero sí puedes decirle a tu audiencia, oigan, disculpen, sé que todos han estado conmigo viendo lo que estoy posteando, les pido disculpas, he estado sumamente ocupada, y le das una pequeña explicación de lo que está pasando y comentas tal vez los más relevantes o lo que tú crees que son los seguidores que pueden estar en ese punto rojo, ¿verdad?, y que te pudieran dañar. Entonces tú vienes y haces un comentario en tu historia, en el cual pues es como un comentario público, ¿no? Bueno, todo es público en Instagram, pero es como más directo a la acción, ¿verdad?, en el cual tú pues vas a dar tu cara y le vas a decir a la gente, sorry, discúlpenme, he estado haciendo esto. Entonces ya sabes, no debes de dejar comentarios sin responder. Número cuatro, comprar seguidores y likes. Yo sé que esta es una práctica muy normal en Instagram. Hay muchos entrepreneurs que tienen muchos seguidores y que te ofrecen en el mercado que postees con ellos y, bueno, vienen a ser, a veces yo digo son, bueno, a veces yo digo para mí, ¿verdad?, son como esa sombra que te quiere impulsar, empujar a hacer cosas que realmente tú no debes de hacer. Bueno, en otro episodio anterior yo te dije que esto tú lo puedes practicar siempre y cuando tú conozcas a la persona si es que realmente tú te quieres aventurar a comprar likes y a comprar seguidores. Y digo a comprar porque ese es un servicio que tú tienes que pagar. Pero te voy a decir nuevamente lo que expresé en un episodio anterior. Esos likes son para el canal al cual tú estás pagando para que te promueva. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si estamos de acuerdo en ese punto, sí probablemente vas a tener nuevos seguidores. Pero probablemente solamente va a ser un 10%. ¿Por qué? Porque tú estás delegando esa función a otras personas. No hay nada mejor que hacer crecer tu canal y poder darte a conocer a tu audiencia tú mismo. Eso se multiplica al ciento por uno. Una audiencia atendida por el propietario es la audiencia que va siempre ser más honesta y más fiel. Va a ser esa audiencia que te va a seguir porque le gusta realmente lo que tú estás haciendo. Entonces no delegues esta función. Simple y sencillamente yo te recomiendo que no estés comprando seguidores y que no estés comprando likes. Porque vas a lograr ver tal vez un aumento, pero ese aumento probablemente no va a ser de más y más y más. Vas a ir bajando porque tú estás delegando y la gente siempre se va a dar cuenta. Entonces, por favor, no compren seguidores y no compren likes. Es muy importante poner o escribir un comentario al pie de lo que tú estás posteando. ¿Por qué? Porque cuando tú posteas y no le pones un comentario, eso habla de ti. Eso lo único que denota es que no te importa tu audiencia. Número dos, que no tienes una visión, una misión. Cuando tú posteas y tú escribes algo en el comentario, eso habla de ti como artista. ¿Has escuchado alguna vez que dice que nosotros los humanos tenemos memoria corta? Bueno, cuando me pasa a mí, cuando yo leo algo que yo realmente sé o que recuerdo, ¡Oh my God! Esto es cierto. ¿Qué pasa? Yo me identifico con la persona que lo escribió. Si me doy a entender. Entonces, ¿qué sucede? Hay un enganche. O sea, tú vas viendo que las personas están aceptando tu ideología, tu forma de ser como artista. Entonces, es importante siempre escribir algo. Algo que les dé información del por qué estás posteando. De qué es lo que tú quieres transmitir con lo que has posteado. Ya sea un post, ya sea un reels, ya sea una historia. Pero siempre tienes que poner tu parte artística en lo que tú estás pensando. Eso es muy importante. Así que si dices, ¡Oh no! Yo ya no tengo más ideas. Ya no sé ni qué decirles acerca de esto. Bueno, ahora tú puedes escribir con esta tecnología artificial. Ahora hasta para escribir te vas a lo que es la tecnología artificial y ahí te van a salir un montón de ideas que van a ir muy agarradas con tu forma de ser, con tu manera de pensar. Entonces, por favor, el contenido de tus posts, lo que tú pongas en el pie es muy importante. Si no lo haces, por favor, empieza a hacerlo. Número 6, usar hashtags muy genéricos. En un episodio anterior te dije que los hashtags que tú debes de utilizar deben de ser 15 de tu nicho y 15 referente a la publicación, es decir, a la fotografía. No uses hashtags genéricos como follow for follow o follow me porque cuando tú utilizas este tipo de hashtags, estás exponiendo tu personalidad, estás exponiendo tu canal. O sea, estás como diciendo a la gente, ¡Oh no! ¡Pobre mí! ¡Necesito más seguidores! No debes de hacer eso. Si hay algo muy importante es en todos los aspectos de la vida es poder tener esa dignidad para poder hacer las cosas de una manera buena y congruente. Entonces, si vamos viendo ese tipo de estados de ánimo, de situaciones en post, entonces solo denota que tú no estás seguro de lo que realmente tú estás haciendo. Y estás demostrando desesperación. Como te dije anteriormente, todos los testimonios que yo he visto de fotógrafos profesionales dicen que esta es una carrera rentable, pero es a largo plazo. Entonces debemos de trabajar con esa mentalidad. Todo lo que nosotros estemos cosechando el día de hoy, todo lo que nosotros estemos sembrando, perdón, el día de hoy, lo vamos a cosechar el día de mañana. Entonces, olvídate de esos hashtags genéricos porque lo único que estás haciendo es dañando tu perfil en Instagram. Número 7 Subir a la red social de Instagram videos de TikTok con la marca de agua de TikTok. La red de Instagram ha dicho, no. No lo hagas y punto. Número 8 Compartir DM masivamente. Compartir mensajes masivos por mensajes directos, o sea, es decir, por el chat de Instagram, eso definitivamente no te va a funcionar. ¿Por qué no te va a funcionar? Porque cuando tú vienes y lo compartes masivamente, tú no estás seleccionando realmente las personas que pueden tener el interés con ese mensaje. Número 1 Número 2 Entonces, si tú me estás compartiendo hoy masivamente, o sea, tú me estás compartiendo hoy un mensaje y mañana otro, y mañana otro por mensajes directos, no me estás dando la libertad de que yo pueda escoger, de que yo pueda buscar el mejor momento para ver lo que tú estás compartiendo. Para que yo pueda disfrutar lo que tú estás compartiendo, yo debo estar relajada, debo estar atenta. No porque tú realmente me dices, hey, mira esto, hey, mira esto. El día tiene 24 horas. 8 son para producir, para trabajar. Tenemos 8 horas que son para dormir, y las otras 8 horas las utilizamos probablemente para compartir con nuestra familia, para alimentarnos, para ir al supermercado, para hacer lavandería, para limpiar la casa, para atender a nuestros niños, para contarle un cuento a nuestros niños, para ir a bailar con amigos o compañeros, para hacer lavandería, para hacer un sinfín de cosas que nosotros necesitamos hacer en el día a día. En mi caso, si tú me empiezas a mandar mensajes directos y en forma masiva, y me empiezas a mandar, va a ocurrir una cosa muy simple. Yo te bloqueo, porque eso me causa tensión. Yo no quiero que tú me estés diciendo, hey, 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 yo no quiero eso. Yo, si me doy a entender, entonces, si estás mandando mensajes para llamar la atención, mensajes directos, y lo haces de manera masiva, estás equivocado. No te estoy diciendo que mandar mensajes es malo. Puedes mandar mensajes, pero debes de saber seleccionar qué tipo de mensaje y a quién se lo vas a mandar, y con qué frecuencia vas a mandar ese tipo de mensajes. Si me di a entender, entonces, si estás mandando simple y sencillamente, porque a ti te parece que eso es algo muy bueno y muy importante, y que todo el mundo debe de conocerlo, y a todos los voy a mandar, más de uno te va a bloquear. Y perder un seguidor, acuérdate que no solamente vas a perder uno, vas a perder los siete. Entonces, ten mucho cuidado con esas matemáticas. Por favor, no envíes mensajes directos de forma masiva. Número nueve. No usar las historias destacadas. Las historias destacadas en tu perfil de Instagram hablan de tu personalidad. Las historias destacadas en tu perfil de Instagram ayudan a la nueva audiencia a identificarse con tu canal. En las historias destacadas, tú puedes compartir acerca de ti. Puedes compartir acerca de tus logros. Puedes compartir tus mejores fotografías. Puedes compartir los mejores comentarios que las personas están haciendo. Puedes compartir muchísimas cosas que estén relacionadas con tu marca, que estén relacionadas con tu nicho. Puedes compartir situaciones como la gente puede contactarte. Puedes compartir precios, si tú quieres poner precios, o si tú quieres hablar acerca de cómo se confeccionan las fotografías, cómo se imprimen las fotografías, también puedes hacerlo. Por ejemplo, la audiencia le gusta ver. Aparte de eso, cuando tú tienes historias destacadas, al sistema le encanta. ¿Por qué? Si yo voy a tu perfil hoy y veo historias destacadas, la curiosidad siempre mata, ¿no? Entonces voy, te busco, le hago clic y empiezo a ver qué es lo que está sucediendo en ese momento. Yo estoy gastando más mi tiempo. Estoy invirtiendo más mi tiempo en el sistema. Pongámoslo de una manera más ética. Estoy invirtiendo más mi tiempo en el sistema. Entonces, debemos de usar las historias destacadas con un propósito. Siempre debemos de tener un propósito en mente para poder hacer las cosas y hacerlas de una manera correcta. Tip número 10. Tener el perfil en modo privado. Si lo que realmente tú estás es desarrollando tu marca, estás empezando a desarrollar tu empresa, debes de abrir tu perfil. Tu perfil debe de ser público. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, un perfil privado, lo que el mensaje que te está dando es, no te entrometas en mi vida. No te conozco, no sé quién eres, no me interesa que veas mis publicaciones. Y si bien es cierto, estas personas que están, probablemente es un seguidor tuyo, una persona que te está siguiendo, probablemente te mandan una invitación. Hey, ¿quieres seguirme? Sígueme. Mándame una solicitud. Pues ahí va a estar ya en tu capacidad y en tu opción el decir, sí, te voy a seguir. Pero normalmente un perfil privado te está poniendo un límite y te está diciendo que simple y sencillamente no quiere compartir sus publicaciones contigo. Entonces, hay que respetar, ¿sí? Yo sé que muchos no van a compartir este punto conmigo, pero hay otra gran parte que sí lo va a compartir. Si de hacer crecer tu marca se trata, pon tu perfil público, que te vean. Que entre más gente vea lo que tú estás haciendo, entre más gente vea los comentarios que hay en tu marca, es mejor para ti. Es mejor para nosotros. Entonces, abrir el perfil a ponerlo público. Esa es mi recomendación número 10. Debemos de usar todo lo nuevo que el sistema está implementando. Para que te mantengas siempre al día de todo lo nuevo, yo te recomiendo que sigas la cuenta de Adam Mossari. Él siempre está informando todos los cambios nuevos, todas las nuevas herramientas, cómo usarlas y por qué, y te invita incluso a que tú le puedas hacer preguntas. Así que, amigos, esto, el usar todas las herramientas y todo lo que el sistema te está proporcionando, te va a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque cada cosa nueva que el sistema implementa tiene algoritmos. Y eso va a hacer crecer tu marca de una manera más rápida. Número 12. Este punto es algo que en lo particular me ha costado mucho. Porque al inicio, pues, simple y sencillamente, eran tan pocas las personas a los cuales yo tenía que atender que realmente no le di importancia. Pero analizar las métricas. Si tú no las analizas, yo te aconsejo que las analices. Online hay diferentes sitios en los cuales tú puedes poner tu cuenta de Instagram y puedes ver todo lo que son esas estadísticas. Así que te van a dar nuevos informes. En lo particular, yo no las estoy usando. Pero en cuanto yo empiece a utilizar una de ellas, definitivamente las voy a compartir contigo. En las métricas, en las estadísticas, tú te vas a dar cuenta. Por ejemplo, vas a poder hacer comparaciones de cuál es el post que ha tenido más enganche y cuál post no ha tenido más enganche. Entonces, vas a poder comparar. De pronto te vas a dar cuenta que es quizá la música o de pronto hay ciertos hashtags que estás usando que te están siendo más efectivos. De pronto sea la hora. Todas esas cosas tú las vas a poder comparar. Yo sé que es un poquito tedioso porque tienes que ver la información, especialmente si solo usas las métricas de Instagram, porque las de Instagram son muy genéricas, pero sí puedes hacer análisis positivos que te van a dar crecimiento. Así que te recomiendo que siempre estés viendo las métricas porque estas pueden cambiar de la noche a la mañana, para bien o para mal. Así que ponle ojo a eso. Eso te va a ir dando qué es lo que tu audiencia quiere y te va a ir dando un conocimiento mayor de cómo y qué y en qué momento hacer tus posts. O sea, postear. Error número 13. El error número 13 es usar un audio que no sea de la biblioteca musical de Instagram. Esto es un punto en el cual yo batallo muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, el tipo de música que a mí me gusta es la música de alabanza. Y esa es la que menos tú encuentras. Y no voy a estar usando una música de alabanza para cada uno de mis reales. No voy a poder estar usando y repitiendo la misma. Bueno, estoy viviendo en un mundo de habla inglés. Aquí todo el mundo habla inglés. La música transmite mensajes. Y muchas veces en lo que es el marketing, lo que es la publicidad, tú debes de agarrar esos elementos musicales que tienen un mensaje y que va de acorde con lo que tú estás publicando. ¿Para qué? Para ir grabando tu marca en la gente. En lo particular, batallo mucho con eso porque no conozco las letras musicales y yo no voy a poner una letra musical que vaya, que no esté de acuerdo a mi marca. Entonces, eso es algo que tú debes de tener mucho cuidado porque no es solamente poner una letra musical y olvidarte. No, todo viene y entra aquí primero. Ya la gente lo escucha, analiza, ve lo que está viendo y si es congruente, entonces se va asimilando. Entonces, es muy importante eso. Bien, en lo particular, como a veces quiero usar algo que tenga música, entonces me voy a Google y en Google pongo el artista y pongo el nombre de la canción y le pongo que me ponga la letra musical. Entonces, yo la puedo leer, a ver si tiene algo, el significado de ese líric. Es congruente o se acerca a mi manera de ser, a mi manera de pensar. Y sobre todo, si hace un match con mi post. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? O sea, no solamente venir y seleccionar, ah, porque este, la gente lo está escuchando, sí, pero puede estar siendo una canción con una letra diabólica y yo no voy a usar una canción con letra diabólica. Así sea, el top 10 en la biblioteca de Instagram. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos, pero debemos de usar la biblioteca que Instagram nos proporciona. Recuerda, cada vez que nosotros utilicemos un tema musical de ahí, se van a desbloquear y vas a tener logros. El sistema te lo pone, como es que dice él, pone aspectos desbloqueados. Algo así es lo que te pone. Entonces, hay que ser inteligente y usar los temas musicales de Instagram. ¿Por qué? Gana dinero. Tip número 14. En este punto, un error que pasamos desapercibidos y es cuando no le damos uso al Explorer. Si no le estás dando uso al Explorer, yo te recomiendo que empieces a utilizarlo. Porque en el Explorer, tú le dices al algoritmo las publicaciones de las cuentas de IY que realmente a ti te interesan. Si el algoritmo, si recientemente tú has estado viendo algo de comida porque justo en ese momento tenías el deseo de ver algo de comida o porque el algoritmo vino y te lo puso. Porque estás en tu feed y el algoritmo te va poniendo y te va poniendo cosas que él considera que pueden ser de tu interés conforme a los likes pasados que tú ya has hecho. Entonces, le pusiste algo de comida. Pero realmente no te interesa. ¿Verdad? Porque es alguien que está haciendo una receta. No le interesan cosas de hacer recetas. ¿Cierto? Tal vez tú le diste like a la fotografía de la comida que es muy diferente que el elaborar una receta. Entonces, en el Explorer, tú puedes abrir esa cuenta de Instagram y en la parte de abajo, cuando tú abras en los tres puntitos de la cuenta, le haces y el algoritmo te pregunta si te interesa o no te interesa. Cosas como si entonces tú le puedes decir, no, no me interesa. Recetas. No me interesa hacer recetas. Nada que ver. No me mandes nada de recetas. Porque entonces te va a bombardear. Pero si nosotros utilizamos el Explorer para poder irle educando y diciendo el algoritmo cuáles son las cuentas que realmente a nosotros nos interesa seguir, para el algoritmo va a ser más fácil poder exponer nuestra cuenta a las personas y va a ser más fácil para nosotros que encontremos todas esas cuentas de interés que nos aportan cosas positivas y buenas que nosotros podemos compartir con nuestra audiencia. Entonces, usa el Explorer, ve y dile al algoritmo las cosas que no quieres que te mande, las cosas que no te interesan, para que tú puedas tener el algoritmo más a tu favor. Creo que me di a entender en este punto. Bien. Y el tip número 15 y el último de este episodio es el no tener bien definido tu perfil. No basta simple y sencillamente con hacer un montón de posts. No basta con saber escoger los hashtags. No basta con utilizar la música de la biblioteca de Instagram. Debemos de tener bien organizado nuestro perfil. En nuestro perfil nosotros debemos de poner palabras claves. Por ejemplo, nuestro usuario debe contener palabras claves. Nuestro nombre debe de ir en nuestro perfil, ya sea tu nombre real o sea tu nombre artístico. Debemos de tener que definir el rubro al cual nosotros estamos dirigidos. En nuestro caso o en mi caso, fotógrafo. Y el contenido, o sea el asunto, ¿verdad? El comentario siguiente, el detalle de la cuenta, debe de contener también palabras claves. Si tú haces esto, el algoritmo seguramente va a entender qué es tu marca y para qué público tú te estás dirigiendo y qué es lo que tú estás haciendo. Amigos, esto es todo por hoy. Espero que este episodio haya sido de utilidad. Y en las próximas seguiremos compartiendo más detalles, más cosas que van a ser de utilidad para que tú puedas crecer en este canal de Instagram. Tips que yo estoy practicando y que a mí me están dando resultados y que quiero compartir contigo para que todos nos emponderemos, y más todavía, si eres un emprendedor o una emprendedora de coraje. Esos que quieren hacer una vida fotográfica, quieren construir ese retiro que sea bueno y agradable, haciendo cosas que realmente a nosotros nos encantan, cosas que realmente a nosotros nos gustan. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que le des a la campanita, que te suscribas, que compartas, que comentes. Chao, chao. Que Dios te bendiga. Y no olvides, siempre ponte a los pies de Dios. Porque con Él al frente, todo a los que creemos en Él, todas las cosas nos son dadas para bien. Bye, bye. Nos vemos en la próxima.